Desde que llegamos al gobierno, nos hemos enfocado en cumplir las promesas de campaña. Creo que este es el gobierno que desde que el primer día, día uno, empezó a tramitar promesas de campaña que había hecho y que está cumpliendo. Entonces, son varios frentes. ¿Qué problema tiene el Estado colombiano hoy? Un problema de desarticulación muy fuerte en distintos sectores. Entonces, uno, las oficinas tienen que tener funcionarios y personas. Entonces, Tiglis, el premio Nobel de Economía, decía que para combatir la desigualdad, dice él en su libro, para combatir la desigualdad lo primero que tienes que hacer es visibilizar las poblaciones, personas o sectores que son desiguales. Uno de los factores de eliminar desigualdad es darle interlocución a esas comunidades y sectores.